Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida que me hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga, mi suerte anhela, nunca te olvida De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Ya no aguanto más, se te espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un brazo de tu cuerpo en mi sueño, un poquitito de tu piel en mi vez Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil asuntos para hablarte de amor, son las canciones que les regla mi noche Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Vente conmámonos por tenerte junta aquí a mi lado Quiero que me escuche y yo te estoy llamando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad Yo te daría mil besos si me hacía pasar la noche entera Y yo muriendo porque me quieras Quiero un pedacito de tu cuerpo en mi sueño, un poquitito de tu piel en mi vez Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil asuntos para hablarte de amor, son las canciones que les regla mi noche Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Quiero un poquitito de tu amor, quiero que me dé tu corazón Quiero un besito de caramelo, que es lo que lleva al cielo Quiero un poquitito de tu amor, quiero que me dé tu corazón Quiero un besito de caramelo, que es lo que lleva al cielo Quiero un besito de caramelo, que es lo que lleva al cielo